Ha pasado, lo he descuidado, tú te fuiste, estaba claro, estaba claro Y a mi lado, ya no hay nadie, ya no estás, lo has superado, lo has olvidado Y ahora todo, lo que hago siempre me recuerda a ti Creo, callado aquí, que puede ser perfecto, que aún no es el final en nuestro cuento Que empieza en las calles de Madrid, y ahora dime, ¿qué hago yo sin ti? He despertado, y te has dejado tantas cosas en mi cuarto, vaya cuadro Te he mandado, mil mensajes que tú no me has contestado, los ha porrado Y ahora todo, lo que hago siempre me recuerda a ti Creo, que hay algo aquí que puede ser perfecto, que aún no es el final en nuestro cuento Que empieza en las calles de Madrid, y ahora dime, ¿qué hago yo sin ti? Creo, callado aquí, que puede ser perfecto, que aún no es el final en nuestro cuento Que empieza en las calles de Madrid, y ahora dime, ¿qué hago yo sin ti? Y ahora dime, ¿qué hago yo sin ti? Y ahora dime, ¿qué hago yo sin ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!